El presidente colombiano Iván Duque anunció planes a favor de los colombianos residentes en Estados Unidos, como la eliminación de doble tributación, homologación de títulos universitarios y un fondo para emprendedores que quieran invertir en Colombia. El anuncio fue dado durante su primer taller Construyendo País en Nueva York. Primer compromiso, Canciller, lo felicito, poner en marcha el programa Todos Somos Colombia para agilizar la homologación de títulos obtenidos en el exterior con el Ministerio de Educación. Ahí lo que necesitamos rápidamente es el plan de acción con el Ministerio y cómo podemos nosotros acortar esos tiempos sin sacrificar la calidad. Yo quiero que los cónsules, y no tienen que hacer cosas gigantes, sino que en el mismo consulado, en los espacios, invitar constantemente a la comunidad para hablar sobre el país y ver cómo en este diálogo podemos hacer las cosas mejor. Igualmente, anunció que para el desarrollo de la economía creativa y para el emprendimiento en general, los colombianos residentes en el exterior podrán acceder a la línea de crédito de Bancoldex por 150 millones de dólares para emprendedores de la economía naranja. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex El